...nuestros ministros, por supuesto el ministro Beltrío de hoy, Ricardo Guerra, el diputado nacional y mi antecesor, digamos, del cual yo formé parte de su equipo desde mucho tiempo. El doctor Luis Pederrera, diputado nacional, Teresita Madera, nuestros diputados provinciales, nuestros intendentes, nuestros administradores y conductores de nuestras sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, a nuestros empresarios riojanos, a los embajadores que nos visitan, a los representantes de la Universidad de Buenos Aires, de distintas instituciones, al grupo aéreo que posibilitó de que hoy estuviéramos acá, a los señores periodistas de La Rioja y también de Buenos Aires y del país. Queridos públicos en general, acá está La Rioja. Y La Rioja demuestra que ha sobrevivido y está de pie ante la adversidad. Ante la adversidad económica, ante la adversidad política, ante la adversidad geográfica, que la supimos vencer. Porque en nuestra provincia no hay ríos sobre superficie, hay que extraer el agua del subsuelo. Por eso hoy estamos acá, ante este lugar tan tradicional que tiene Buenos Aires, que es la rural, para exponer y para decir que La Rioja abre sus puertas a la Argentina y abre las puertas al mundo, con sus productos, con lo que nosotros producimos, con nuestros valores ancestrales, pero también habiendo incorporado la tecnología. Ha costado mucho, yo diría que La Rioja, su Estado, que es el gobierno de la provincia, con Bélez el primero y con quienes habla hoy, y así seguirá el derroteo de La Rioja, luchando para que el Estado sea el rol protector de seguir tendiendo una mano a todos y sobre todo a las presentes y futuras generaciones. La Rioja tuvo una historia de sufrimiento, que es romántica, que es dolorosa, pero no nos hemos quedado cruzando de brazos. Fíjense que se nos trató muchas veces de enviables, muchas veces se nos trató de que éramos vagos, y nosotros hemos dicho, acá estamos, y estamos demostrando que los riojanos también somos gente de trabajo, hoy nos pueden demostrar y disfrutar todos acá en esta época comercial 2017 y estamos orgullosos de que así sea, demostrando nuestros productos sanos, como el tomate, como la carne de pollo, como la carne de cerdos, también demostrando que podemos hacer vidrios, demostrando que podemos innovar tecnologías. Cuando nadie en la Argentina hablaba de energía renovable, la Rioja ya llevaba 20 años investigando y ahí tenemos nuestra empresa, el Parque Eólico de Arauco, que es el orgullo que tenemos los riojanos y no le quepa ninguna duda que va a ser la empresa que vaya a la vanguardia, la provincia que vaya a la vanguardia en este tema. En fin, también hemos incorporado mucha tecnología en el sistema de riego, en fin, sin número de empresas que seguramente después Ricardo va a explicar. Pero yo les quiero agradecer a ustedes y decirles a todos que la Rioja forma parte de esta Argentina, una Argentina que tiene que ser cada vez más federal. y cómo nos ayudamos para que seamos federales, integrándonos, generando políticas activas que nos ayuden a integrar. Tenemos un país que tenemos que sentirnos todos orgullosos de ser hermanas y hermanos argentinos. Y los riojanos somos argentinos y somos porque hemos formado parte de esa generación de valientes, de hombres y mujeres que lucharon para conformar esta argentinidad. Entonces yo, para finalizar, simplemente agradecerles, invitarlos a que vengan, a que se integren, porque estamos cambiando la matriz productiva de la Rioja. Con una fuerte mirada a lo que es el Océano Pacífico, el corredor biooceánico. Este sueño no tiene que ser solamente de los riojanos, ya tiene el acompañamiento de varios gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, de Santiago del Estero. Tiene que ser el puntapié inicial para una nueva relación comercial con los países de Asia, de Asia de Oriente y del mundo entero, a través del Pacífico. Y esto no es un capítulo. Finalmente le diría, señores empresarios, vengan a la Rioja. Mirenla con el cariño. Nosotros le vamos a ofrecer nuestra calidez y nuestro corazón para que juntos podamos hacer una Rioja diferente y podamos ofrecerle, no solo a la Argentina, sino al mundo, un potencial diferente en materia de alimentos, en materia de vinos, en materia de todo lo que podemos hacer. Así que simplemente, un viva la Rioja, un viva la Argentina y para que todos trabajemos juntos por esta Argentina que nos va a ofrecer con todos. Nada más, muchas gracias.